Un saludo para todos, mi nombre es Noraly Saraso y en este pequeño video les voy a hablar de la investigación feminista. Para iniciar, quiero decir que las aportaciones que voy a hacer o el análisis que voy a hacer lo he basado en un libro muy interesante que recoge una gran diversidad de textos escritos por diferentes investigadoras feministas el cual se titula La investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales. Como ya dije, es un libro que recoge una gran diversidad de textos pero está coordinado por las autoras Norma Blasquez, por Fátima Flores y por María de Ríos. Es una gran colección de textos que han nacido de una extenuante reflexión sobre el feminismo visto como movimiento, visto como investigación, visto como metodología y también visto como teoría. Eli Barza, por ejemplo, ella abre un gran debate sobre la metodología feminista. discute la existencia o no sobre la epistemología de una metodología feminista para la adquisición de nuevos conocimientos que aporten a la investigación científica ya sea para las ciencias sociales o para las ciencias naturales. Eso significa que, de alguna manera, los movimientos feministas han traído una cantidad de frutos al punto de que los aportes de las investigaciones feministas están adquiriendo un gran valor para las ciencias. Por otra parte, hablamos de la metodología feminista desarrollado bajo el nombre teoría del punto de vista feminista. Esta teoría del punto de vista feminista se sostiene en cuestionamientos, pone en duda muchísimas cosas y elementos del mismo método científico y destaca el conocimiento situado, producido por la experiencia femenina. Sin embargo, a esta posición del conocimiento situado se opone Nancy Hartstock y se opone a ese postmodernismo femenino y ella dice que no se puede pretender que el conocimiento sea situado porque depende de la situación social, cultural que viven las mujeres, quienes están produciendo ese conocimiento. Es decir, que no puede ser del todo situado. Por otra parte, el empirismo feminista, que también es otra teoría, se cuestiona, también cuestiona el conocimiento situado. Cuestiona la misma epistemología feminista y señala y propone que se debe dar un cambio en el conocimiento mediante el interés de una perspectiva que generalmente va a favorecer a las mujeres. Eso dentro de la metodología del punto de vista también feminista. Por otro lado, Sandra Harding también menciona la teoría del punto feminista y abre un espacio diferente y abre una polémica muy interesante en torno a cómo se debe priorizar esa epistemología la cual debe basarse en la experiencia de todas las diversos grupos o colectividades colectividades femeninas donde se usa ese conocimiento como un recurso valioso no solamente para la ciencia sino también para todo lo que tiene que ver con la filosofía de la ciencia. Eli Bartha también expresa esa relación muy cercana y muy explícita que hay entre la política y la ciencia, donde los objetos de estudio de las mismas investigaciones feministas son hombres, mujeres o la importancia que hay en el género. Sin embargo, también habla de que las investigaciones, o sea, que hay dos, que hay investigaciones sobre mujeres que no necesariamente son feministas y están las investigaciones feministas, que estas no son del todo uniformes. Por ejemplo, menciona que en una investigación de tipo antropológico-sociológico los resultados que pueden proporcionar las personas que nos aportan información, es decir, los entrevistados, puede verse condicionada, por ejemplo, por si el entrevistador es un hombre o una mujer. Es decir, que las actitudes y quizá las mismas respuestas pueden cambiar. Entonces, por eso no es del todo uniforme. Por otra parte, hay una autora también muy interesante, que es Patricia Correza Ayala, y ella habla de cómo los estudios femeninos y masculinos no se quedaron en lo meramente biológico, sino que hicieron una trascendencia a lo social, a lo político, a lo económico y a lo cultural. También mencionan a Nietzsche, y Nietzsche, él hablaba dentro de sus aportes que, por ejemplo, los hombres verdaderos tienen que relacionarse con mujeres verdaderas. Y también dice que el hombre no debe pretender ser mujer, y que la mujer no debe pretender ser hombre, porque eso sería perder como las identidades. Es decir, que ahí vuelve, de alguna manera, a reforzar el tema de género. Por otro lado, Husser, el padre de la fenomenología, plantea una filosofía social y ética donde dice que no debe haber diferencia entre el pensamiento masculino o femenino, porque él lo basa en la conciencia. El conocimiento lo basa en la conciencia, y la conciencia es una sola. Es decir, no hay una conciencia femenina y no hay una conciencia masculina, sino es una sola. Es decir, que aquí ni siquiera se tendría en cuenta si ese conocimiento está siendo producido por un hombre o por una mujer. De todas formas, la historia sí es un poco cruel, porque ha visto a la mujer como un ser poco pensante, y un ser que no tenía la capacidad de generar conocimiento. Todos estos paradigmas se han roto en el espacio y en el tiempo, hasta el punto de hoy en día contar con los movimientos feministas, y de ahí que han surgido las mismas teorías feministas que se han convertido en bases teóricas para las mismas investigaciones, y no solo las feministas, sino también investigaciones de otros tipos. Francesca Gargallo, por ejemplo, habla de que la investigación de género conlleva a una participación diferencial jerárquica, y al mismo tiempo se convierte en desigual. O sea, de alguna manera empieza como a haber esa misma discriminación y esa diferenciación entre hombres y mujeres. Ella lo ve por ese lado. Que la investigación feminista y crítica, y el punto de vista feminista como teoría y como metodología, están usando la perspectiva de género basado en posturas políticas, y la relación que hay entre la teoría y la práctica. Por otro lado, también están los aportes de Marta Patricia Castañeda, otra investigadora feminista, que ella dice que los primeros cuestionamientos sobre el mismo feminismo arrancaron fue en la masculinidad, es decir, en la famosa noción de patriarcado, donde nace también la teoría feminista, porque a pesar de que se tenía el patriarcado como un género dominante, pues de ahí mismo nace el concepto, de las entrañas del patriarcado también nace el concepto, y nace el movimiento feminista, precisamente como en contraposición a todo ese pensamiento opresor, subordinado, que había en contra de las mujeres. De alguna manera la crítica feminista se convirtió también en una forma de atacar ese sesgo de género, ese sesgo que diferenciaba, y sobre todo que ponía por debajo a la mujer. Y se sostiene en esa perspectiva subjetivista, basada en la experiencia de las mujeres, y que se llamó precisamente el punto de vista feminista, que hoy en día es visto como una metodología de investigación. Donna Haraway apoya el conocimiento situado, que lo da el punto de vista feminista, con base a que integra conceptos cognitivos y contextuales, que finalmente se van a convertir en producción científica. También por otra parte, por otra parte, se habla de que todo ese conocimiento que genera la investigación feminista, viene de alguna manera a establecer un valor y una validez, es decir, que toda esa parte oculta y subestimada, que había por las teorías dominantes, pasa a ser considerada como fuente de conocimiento, para las mismas investigaciones feministas. Las teorías feministas, al igual que todas las teorías alrededor de las representaciones sociales, surgen como esas nuevas herramientas conceptuales, de investigación para analizar la realidad desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, diferentes miradas, que provienen de las mismas luchas sociales, de los mismos movimientos sociales alrededor del mundo, de esa creatividad que tiene el ser humano y de todos los cuestionamientos y todos los interrogantes y toda esa reflexión que se hace en el mismo seno de la ciencia. Es decir que la investigación feminista en estos tiempos en los que estamos ahora ha adquirido una gran relevancia y se ha convertido en un gran aporte, no solamente teórico, sino también un gran aporte para la misma filosofía de la ciencia. Por eso es importante agregar y ya para terminar que en palabras por ejemplo de Patricia Corrés, que ella habla precisamente de la investigación de hombres y mujeres, para analizar muy de cerca a los seres humanos en su modo de pensar y mostrar esas grandes diferencias de género y esas diferencias también en la creación de conocimiento para producir lenguaje, para generar nuevas estructuras sociales y para construir las nuevas identidades que se están dando hoy en día. Ya para concluir decimos entonces que la investigación feminista vista como metodología, como teoría, se convierte en un gran insumo o se convierte en un gran recurso, en una gran herramienta de investigación que ha adquirido gran validez dentro de la ciencia. Es decir, que los movimientos feministas y todas esas grandes luchas sociales que se han dado alrededor del pensamiento feminista y de esa reivindicación de la mujer como tal, como un ser muy inteligente, muy pensante y muy aportante, está dando muchos frutos y eso es muy importante. Gracias.